El mundo, o quizás el universo entero está en peligro, y hay una sola persona capaz de solucionar esto, o por lo menos capaz de juntar a la gente conveniente para arreglarlo. Y ese alien es Samuel Jackson, un tuerto que es director de una agencia del recontraespionaje que se llama Jill, y gracias a él comienza la aventura de superhéroes más grande de todos los tiempos. Por eso hoy, entre los resumos y nada más, el universo cinematográfico de Marvel, fase 1. Samuel Jackson estaba estudiando una pederita azul re poderosa que mucho pero muchos años antes era del rey Anthony Hopkins, y él la dejó en la tierra y después la encontró Weddle Frey, pero en la década del 40 se la robó el nazi del señor Smith, pero después la perdió, y la encontró el señor Stark, y después llegó a manos de Samuel Jackson. La agencia estaba estudiando la pederita lo más bien hasta que se les apareció el villano más villano por lo menos de esta fase, el malvado Loki, un semidios hijo de los caminantes blancos de Game of Thrones pero adoptado ilegalmente por Anthony Hopkins, y como el padre le daba más vuelo al hermano porque era rubio y biológico, se hizo malo. Estuvo toda su vida planeando un golpe de estado contra el padre para ocupar su lugar, y lo hizo nomás. Y estuvo un tiempo siendo rey de facto hasta que lo derrotaron, y terminó perdido en el medio del espacio. Con la ayuda de unos misteriosos sujetos espaciales pudo abrir un portal a través de esta piedrita y aparecer en nuestro planeta. Cuestión que quiere la típica de los villanos, dominar la tierra. Entonces estos cosos medio raros del espacio le van a dar unos bichitos todavía más raros a cambio de que él les consiga esta piedrita azul medio poderosa que te dije antes. Pero para él es una pavada. Hipnotiza un par de personajes, robe la piedrita y se las toma. Por este asunto Samuel Jackson solo pudo hacer una cosa, tiene que activar la iniciativa de los Vengadores, que es un grupo de jóvenes lindos, musculosos, cancheros e interpretados por actores que ahora son millonarios. Y este grupete está integrado por Man Ruffalo como el increíble Hulk, Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Evans como el Capitán América, el que hace de Thor como Thor, Scarlett Johansson como Scarlett Johansson y este tipo como el pibe de las flechas. Y además hay otros personajitos que no son mucho pero son simpáticos, Robin como la secretaria de Samuel y el de la frente ancha como el que quieren todos. Y al primero que convenció fue Iron Man. Un tipo lleno de guita y lleno de minas que se la pasa de fiesta en fiesta, hey Stanley, que se la pasa de fiesta en fiesta. Además labura fabricando armas en la empresa que le dejó el padre que es el señor Stark, que ahora es el amigo de Don Draper. También tiene una secretaria que eventualmente se convertirá en su pareja y tiene toda la tecnología oportuna para la trama. La cosa iba lo más bien en la vida de Roberto hasta que dejó de ir bien para ir mal. Unos locos terroristas lo atacaron y le pegaron unos tiros en el pecho, pero como eran unos tiros medio raros, la única forma de que no se muriera era metiéndole en el pecho un coso raro que anda gracias a una batería de un auto pero que después de unos retoques anda solo. Este complejo artilugio lo fabricó este viejo que vive en esta cueva. Juntos fabricaron un prototipo de armadura que meses después se convirtió en algo mucho más copado y colorido, lleno de cositas que aparecen convenientemente para favorecer el desarrollo de la trama. Y tan grande es la complejidad del traje que Roberto, para aprenderlo a usar, tuvo que pasar por una simpática secuencia de entrenamiento. Y así la aprendí a usar nomás, cosa que le vino a bárbaro porque justo Jeff Bridges que era amigo de su padre y que después se hizo amigo de él, para finalmente volverse enemigo se construyó un traje de Iron Man grandote y poderoso. Pero no vale la pena dedicarle mucho tiempo porque Iron Man lo derrotó sin muchos inconvenientes. Bah, bah, en realidad lo derrotó la novia, pero son del mismo equipo. Después de eso, Iron Man se volvió mucho más famoso de lo que era antes, tuvo más fiestas, hey Stanley de nuevo, más fiestas, más eventos y más minas. Pero así, como le llegó la fama, le llegaron los quilombos, porque aparecieron nuevos villanos, los jueces y senadores de los Estados Unidos que le querían sacar el traje a Iron Man porque era peligroso. Entonces Iron Man y los políticos se enfrentaron en una terrible batalla judicial. Pero los jueces estos no estaban tan equivocados, porque como Roberto tenía un traje, todos querían tener un traje, sobre todo Billy the Kid y Mickey Rude, que salieron para crear robots superpoderosos y trajes Iron Man para todos y todas. Pero tranquilos, no pasa nada, Iron Man y su amigo negro, que también tiene un traje y lo aprendió a usar sin ningún montaje o entrenamiento, los derrotan a todos. Gracias a estas aventuras, Samuel Jackson lo consideró más que apto para formar parte de los Vengadores. Y así se sumó a la aventura. Después lo tuvo que convencer al increíble Hulk, que en su identidad secreta es Mar Ruffalo. Pero antes de ser Mar Ruffalo era Edwin Norton, un pobre tipo al que le inyectaron un coso verde y se transformó en un monstruo verde. Y como no podía controlar sus poderes, los militares lo querían capturar. Entonces Edward Norton se escondía por acá, se escondía por allá, y por una cagada que se mandó con las gaseosas que vendía, los militares lo encontraron y contrataron a Tim Roth para que lo capture. Entonces Edward Norton tuvo que volver a Estados Unidos, aunque en realidad volvió porque ahí se encontraba su viejo amor, la hija de Steven Tyler. Pero no se encariñen mucho con ella, porque no la vamos a ver nunca más. Pero sigamos con la trama. Los militares no podían capturar a Hulk, entonces le inyectaron algo raro a Tim Roth y se convirtió en un super Tim Roth, pero lejos de ayudar, empeoró todo, porque se volvió re loco, y el único capaz de detenerlo era Hulk. Entonces juntos tuvieron una batalla animada muy poco interesante, que terminó como hora de esperarse, con el malo derrotado. Edward Norton aprendió a controlar su poder y a transformarse en Mar Ruffalo, pero Mark se olvidó como era el temista de controlar el poder, pero se volvió a acordar cuando fue conveniente para la trama. Después lo tuvo que convencer al Capitán América, pero para esta historia no tenemos que ir a la década del 40. Él era un soldado petizo, debilucho, computarizado y objeto de burla de sus compañeros de la colimba. Pero cuando unos científicos locos lo alteraron genéticamente, no lo volvieron a joder nunca más. Si, el pibe sale grandote, musculoso, lindo y peinadito, y el Sr. Stark, que volvió a ser este actor, le regaló un escudito re piola y re duro que misteriosamente cada vez que lo tira, vuelve. Y toda esta movida fue para derrotar al malvado Sr. Smith Nazi cabeza roja sin nariz. Él era un tipo que laburaba por un organismo de recontraespionaje nazi que se llamaba Hydra, y tiempo atrás le inyectaron un coso medio raro, el cuarto coso medio raro que inyectan en esta fase, y quedó así, deforme. Él estaba usando la pedrita azul para hacer armas, y le estaba saliendo todo lo más bien, hasta que llegó el… el Capitán América. Se infiltró en las instalaciones del malvado Sr. Smith Nazi cabeza roja sin nariz y lo derrotó. Bah, en realidad lo derrotó la pedrita, pero son del mismo equipo. La cagada es que en el medio de la misión se le murió el mejor amigo a Capi. Un pijazo. Pero eso no fue lo peor que le pasó a Capitán América, eh. Cuando estaba volviendo para la casa en su avión recontento con la pedrita, el avión empezó a hacer algo raro. Y terminó en el fondo de las aguas congeladas. Pero tranqui, no pasó nada, el Capi se despertó y estaba lo más bien en su habitación, pero cuando escuchó el partido de béisbol se dio cuenta que… ¡Es un trato! Lo que pasa es que en realidad estuvo 70 años congelados en el fondo del agua, un garrón. Completamente alterado salió corriendo por las calles del siglo XXI y lo enganchó Samuel Jackson y detinó la banda de los Avengers. Y como el Capi no tenía nada que hacer, porque todos sus conocidos estaban muertos y su novia tenía como 100 años, se sumó. Y el último en sumarse es él. Thor. El Avenger más aburrido. Él también es un semidios de un reino muy lejano y el hermano del mismísimo Loki, que hace algunos años estaba por ser el rey de su mundo pero se mandó una cagada y Anthony Hopkins le sacó los poderes, el martillo y el vestuario. Y lo auxiló a la tierra, específicamente a un pueblito perdido ahí por Nuevo México. Y como Thor perdió sus poderes a los 20 minutos y lo volvió a recuperar 20 minutos antes de que termine, la película fue básicamente una comedia romántica con Natalie Portman. Y una comedia de situaciones donde Thor no se podía adaptar al mundo de los humanos. Pero no solo cayó él en la tierra, también cayó su martillo. Y la gente se volvió re loca porque nadie lo podía levantar. Y hicieron un montón de intentos y nadie pudo. Mientras tanto, en el reino muy lejano, Loki tomó el poder del reino y mandó a una especie de sentinela a matar a Thor. Y lo mató nomás. Pero como dio su vida para salvar a los demás, o porque no puede morir porque tiene contrato por unas 5 películas, ocurrió un milagro. Entonces recuperó el martillo, con el martillo los poderes, y con los poderes la ropa. Entonces perdió con el sentinela ese y lo derrotó. Y después perdió con Loki y lo derrotó también. Y cuando se enteró que Loki estaba vivo, Thor volvió a la tierra y se encontró con los muchachines y se unió al grupeta Adventure. Juntos llevaron a Loki al superavión de los Avengers y lo encerraron en una superjaula. Pero como era de esperarse, se escapa. No sin antes matar al personaje que todos querían. Y eso lo dejó a todos muy tristes, pero lo suficientemente motivados como para ponerse las pilas y entrar en acción. Porque Loki usó la piedrita para abrir un superportal de donde salen un montón de bichos raros que empiezan a hacer mierda todo Nueva York. Pero todos tranquilos, porque llega el momento que estuvimos esperando toda nuestra vida. Los Avengers en acción. Los Avengers unen sus fuerzas para tener la batalla más sacada de toda la fase. Fue una batalla zarpada donde todos pelearon siempre hasta la tensión, olvidándose que el lugar estaba lleno de gente inocente. El gobierno yankee tomó una decisión. Tirar una bomba y matar tanto a los bichichos esos como a los Avengers. Y parece que se van a morir todos, pero llega el. Entonces Hulk caga palo a Loki. Scarlet empieza a cerrar el portal y la bomba explota donde tiene que explotar matando oportunamente a todos los bichitos. La cosa termina con todos contentos y todos felices, menos la gente que tenga que limpiar este desastre. Pero no importa. El mundo esta a salvo. La gente esta re contenta con los Avengers y Thor se lleva a Loki y a la Pedrita a su reino muy lejano. Y como quien no quiere la cosa, la fase 1 termina. Pero no esta historia. Porque la cosa sigue. Y en la fase 2. Aunque eso es cosa de otro resumen. Si te gusto esto, me gustealo, retuitealo, compartilo, suscribilo, estangramealo o lo que quieras. Hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Y ahora para algo completamente diferente. Esto ya es demasiado.